¡Suscríbete al canal! Y bueno, como habíamos prometido antes de la pausa, nos acompaña en la entrevista central nuestra compañera en Edesur Dominicana, Margarita Catrenco, quien es la gerente comercial y de experiencia al cliente. ¡Wow! Señora, pero eso se oye lindo. ¡Uy! Margarita, bienvenida y gracias por disponer de tu tiempo este día. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer para mí estar acompañándoles en la tarde de hoy a todos mis compañeros y compañeras. Muchas cosas que hablar contigo, Margarita. Eso de cliente es muy relevante para Edesur Dominicana porque es el centro de la empresa lo que nos mueve como institución de servicio vital, como lo es la electricidad. Y ahí tienes tú una responsabilidad muy grande, que es que bajemos las quejas, que el cliente no solamente recibe un servicio, sino una experiencia, como ahora se ha llamado. Y quisiéramos saber qué está haciendo Edesur Dominicana para que el cliente se sienta satisfecho y orgulloso de pertenecer a Edesur Dominicana. Bueno, mira, como tú bien dices, desde el inicio de esta gestión, el administrador general decretó, por así decirlo, que el centro de la gestión iba a ser el cliente. Yo inicié, por ejemplo, trabajando en los procesos de planificación estratégica que se hicieron al inicio, en el 2020. Y durante ese proceso vimos justamente que una de las mayores debilidades era el área de servicio, la percepción que tenía el cliente de la empresa. Y visto lo importante que era trabajar eso, se creó este departamento para definir las estrategias bajo las cuales se buscaba mejorar la experiencia del cliente. Nosotros teníamos en ese momento una percepción muy mala, que yo creo que no es única solamente de Edesur, sino que hay un problema general en términos de todas las instituciones públicas. Entonces, usted le pregunta a cualquier ciudadano y siente que cada vez que va a una institución pública, lo que siente es como que es un favor que le está pidiendo la gente, como que te está molestando, que no te atienden bien, que no te atienden con agilidad. Y eso no solamente es en las instituciones públicas, realmente falta cultura de servicio al cliente en la República Dominicana, porque igual tú vas a un sitio privado y muchas veces te tratan con indiferencia, tú saludas, no te responden, te hacen sentir así. Pero eso ha cambiado en Edesur Dominicana. Eso ha cambiado en Edesur Dominicana y seguirá cambiando, porque obviamente no puedo decir que todavía hemos llegado ya al objetivo, porque estaría pecando de mentirosa, pero sí que hemos, tenemos logros significativos en esa área. Y seguiremos mejorando. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos al asumir este rol fue definir una filosofía de servicio, o sea, cuál es la base metodológica, inspiracional, fundacional, bajo la cual las personas que dan servicio van a trabajar. O sea, que ahí no se fue ni que a tirar patada voladora, ahí se fue con una planificación estratégica a lograrse en un tiempo determinado, con una medición de cómo estamos, cómo vamos y hacia dónde queremos llegar, para obviamente tener resultados tangibles, palpables y reales. Exactamente, así mismo es. Vimos dónde estaba en términos numéricos, medido a través de una encuesta internacional que se hace, la Comisión de Integración Eléctrica Regional, que se llama la CIER, vimos dónde estaba nuestra puntuación y nos pusimos como objetivo estar en determinada puntuación para el 2024. Y sobre esa base es que se ha trabajado. Y tengo entendido, Margarita, que ahí es que crean el servicio leal. Quisiéramos hablar un poquito de en qué consiste y cómo se ve. Servicio leal es, como definimos, la manera en que queremos servirte, pero leal es un acróstico que tiene un significado que significa la L es de legal. ¿Por qué legal? Porque nosotros somos una empresa regulada por, hay una ley que nos rige, que es la Ley General de Electricidad, su reglamento de aplicación, toda la normativa que emite la superintendencia de electricidad. Entonces, por lo tanto, el primer pilar que tiene que tener nuestro servicio es estar fundamentado en lo legal, la normativa que nos rige. La segunda letra, que es la E, es de empático. Y empático se refiere a que yo como empresa y como servidor de ese cliente, me preocupo por sentir el dolor que tú tienes cuando tú dejas de tener energía eléctrica. Por ejemplo, ¿qué le pasa a la gente cuando deja de tener energía? Se le daña la comida. Imagínate una ama de casa, una madre ama de casa que compre la comida de toda la semana, la tenga en el freezer y porque haya una avería o cualquier cosa, se le dañe toda su comida. Eso fue el dinero de una semana de comida de su familia. O, por ejemplo, que tú tengas tu oficina de trabajo en tu casa y se te va la luz y te perdiste una reunión importante con un cliente. O estás tomando clase virtual y tienes un examen y te perdiste el examen porque no tenías energía. O sea, hay un impacto real en las posibilidades de la gente. Que, por ejemplo, tú tengas que declarar el ITEB y no pudiste declarar el ITEB el día 20 porque se te fue la luz. Entonces, señores, eso tiene un impacto en la vida de la gente. Entonces, cuando yo comprendo cuál es el impacto que tú tienes, que no es simplemente, ay, no tengo luz. Es todo lo otro que tú pierdes por dejar de tener energía. El administrador Milton Morrison siempre nos dice en la empresa, señores, pónganse en los zapatos del cliente. Olvídense que hay que resolverle en qué sé yo cuántos días de acuerdo a los reglamentos internos. Si usted tiene que resolver antes, hágalo antes, póngase del lado del cliente y póngase usted en su situación y en sus zapatos. O sea, que ahí está completamente determinado. Exactamente, así mismo es. Entonces, la siguiente letra, dijimos leal, ya dijimos la L, la E, es la A, es ágil. Ágil significa que yo no voy a dejar para mañana lo que yo puedo hacer hoy. De que yo voy a preocuparme por trabajar con rapidez, no dejar las cosas que se tomen más tiempo de lo necesario. Y finalmente, la última letra es de listo. ¿Qué significa listo? De que yo no voy simplemente a ejecutar el pedacito del trabajo que me toca. De que, bueno, lo que me toca hacer es, esto yo lo hice y si el siguiente paso de la cadena no se cumplió, bueno, ya eso es fulano que faltó, no. Es que yo tengo que dejar resuelto el tema. Y hasta que no está resuelto, no está terminado. Entonces, eso es lo que significa listo. Es que está completado y el cliente no tiene que volver a llamarme, ni volver a venir, ni volver a hacer nada para tener su situación resuelta. Bueno, Margarita, definitivamente que con este programa leal se ha buscado romper con esa tradición que existía antes, ¿verdad? De un servicio totalmente deficiente en cuanto al cliente se refiere. En lo personal me llamó también la atención el tema de la agilidad. Y decimos esto porque tradicionalmente en sectores como esto la agilidad se vuelve lenta. Se vuelve lenta y la verdad que felicito y te felicito y también a tu grupo, ¿verdad? A tu equipo. A mi equipo de trabajo. A tu equipo de trabajo, sí. Por la implementación de este programa leal porque los frutos se ven, se están viendo y eso es parte de los logros que hemos estado comentando, pues, o que comentamos, ¿verdad?, en esta tarde. Así que les felicito bastante el tema de la empatía. Si no somos empáticos, tal como tú decías, pues, ¿de qué nos sirve ofrecer un servicio? Debemos siempre ponernos, ¿verdad?, en el zapato de la otra persona, en este caso de nuestros clientes, para sentir lo mismo que ellos sienten. De esa forma, entonces, logramos, ¿qué? Logramos que nos vean de una manera totalmente diferente. Y eso es un ejemplo incluso para muchas empresas de servicio, ¿eh?, de aquí de la República Dominicana. Así es. Así es, Cristian, Natalie. Y hemos visto que gran parte de este nuevo modelo de servicio se basa en la reducción de la burocracia y el rediseño de los procesos desde una perspectiva cliente-céntrica. Así es. Cuéntanos, ¿qué ha permitido eso en la reducción de tiempos y en la mejora de los procesos de los servicios que damos a los clientes? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Bueno, la ley general de electricidad fue la que estableció cuáles son la documentación que tú tienes que aportar al momento de solicitar un contrato. Y en ese momento, para ponerte el ejemplo de las empresas, la ley de sociedades comerciales no se había emitido. La ley general de electricidad del 2001, la ley de sociedades es del 2009. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, si tú querías como empresa abrir un contrato, tú tenías que llevar los estatutos, la asamblea de socios, la asamblea que te designa como representante autorizado, el registro mercantil, el registro de la DGI. O sea, una serie de documentaciones que entonces se vuelve, eso es lo que le incrementa el costo y el trabajo al cliente, porque si quieres solicitar un contrato, tienes que buscar toda esa documentación, el tiempo, todo eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? A partir de la ley de sociedades, ya tú en el registro mercantil está toda la información de la empresa. Esta está quiénes son los accionistas y quién es la persona autorizada para firmar. Entonces, ya toda esa documentación que antes había que depositar para solicitar un contrato, ya ahora con el registro mercantil y una carta firmada por quien aparece autorizado a firmar en el registro mercantil, ya usted puede solicitar su contrato. Eso es un ejemplo de lo que te digo de la reducción del trámite y la burocracia. Margarita, háblanos un poco de aquellas acciones que se están realizando desde Sur Dominicana para tratar de mejorar la atención al cliente desde el punto de vista de que tenga algún tipo de discapacidad. Bueno, mira, nosotros hemos incorporado dentro del programa de formación, porque una de las cosas que hicimos, por ejemplo, al inicio, el programa de formación del personal nuevo, los agentes comerciales, cuando entraban a la empresa, duraba cinco días. Nosotros hemos ampliado el tiempo de preparación de ese personal a diez días laborables. O sea, esas personas, antes de pisar una oficina, duran diez días capacitándose en todos los trámites comerciales, todos los requisitos, todo lo que tienen que hacer, los sistemas y todo eso. Y dentro de ese proceso de capacitación, también incluimos una parte sobre atención a cliente con discapacidad. Entonces, ahí que vemos todos los tipos de discapacidades. Desde discapacidad intelectual, discapacidad motora, discapacidad auditiva, de manera tal que todos los clientes puedan sentirse incluidos al momento de ir a una oficina. Margarita, quisiera preguntarte rápidamente, hablando de discapacidad, sobre esas oficinas que se han hecho con el sentido que identifica la gestión de Sur Dominicana, que es llegar a todos los clientes sin distinción en esas oficinas inclusivas. Y también, ¿cuántos agentes han sido capacitados con el programa de Sur Leal para mejorar la atención? Mira, fíjate que también que me faltó decirte, una de las cosas que nosotros hemos hecho es que tenemos un entrenamiento especial aparte en lenguaje de señas. O sea, nosotros en cada oficina tenemos por lo menos un agente comercial entrenado para comunicarse con señas con nuestros clientes. Tenemos 86 personas que ya se han graduado del programa, que lo hacemos en alianza con Ansordo. Ya tenemos personas graduadas del nivel básico y del nivel intermedio, y eso nos permite tener esa atención. Pero las nuevas oficinas que se van incorporando a Edesur Dominicana, ya desde el diseño, vienen con el concepto de la atención a personas con discapacidad. Por lo tanto, tienen una rampa, los escritorios están diseñados para poder atenderte, los baños están adecuados para personas con silla de ruedas. O sea, que toda la filosofía de servicio está orientada a que nosotros podamos atender a todos nuestros clientes. Bueno, mucha tela por donde cortar con Margarita, que tiene tantas cosas que decirnos, sobre todo de un tema tan importante como el servicio y la experiencia al cliente. Cristian, ¿tenemos que pausar? Debemos pausar, pero yo quiero invitarme, voy a tomar atrevimiento. Yo quiero tomar y pedirle a Margarita que se nos quede acá todavía para el próximo bloque, para tener un par de datos más. Claro que sí, vamos a invitarla a que permanezca con nosotros. Así que nos vemos en un momentico, en otro más, o en una pausa más en Edesur en la radio. Nos vamos a una pausa, pero volvemos con más energía. Gracias. Estamos con más Edesur en la radio, conversando con Margarita Catrenco, quien es gerente comercial y de experiencia del cliente de Edesur Dominicana. Margarita, tú dijiste que al momento de asumir la nueva administración de Edesur Dominicana, se hicieron levantamientos para ver cuál era el sentir de los clientes y que las notas no eran favorables. ¿Cómo van esas encuestas para medir los esfuerzos que está haciendo la actual administración de Milton Morrison y ver si vamos por un buen camino y que si nuestros clientes están satisfechos? Mira, yo lo tengo aquí. Te voy a decir, hay algunos elementos fundamentales porque otra cosa importante es que el Ministerio de Administración Pública manda a las instituciones a tener una carta compromiso con el ciudadano. Y para que ellos te otorguen esa carta, tú tienes que tener en los servicios, en la percepción del cliente, una puntuación mínima de 85%. Si tu puntuación no está ahí, ellos no te dan la carta. ¿Esa puntuación de qué es? ¿De aprobación del servicio al cliente? De aprobación de parte del cliente. Entonces, nosotros, para medir cómo estábamos, para ver si nos daban la carta, hicimos una primera evaluación. Les voy a decir las notas que nosotros tuvimos en esa primera evaluación. Eso fue cuando asumió la administración. Sí, eso, estas evaluaciones se hicieron en octubre, de octubre a diciembre del 2021. Entonces, mira, en la calificación de la calidad de los servicios prestados, nosotros estábamos en un 68.3%. La amabilidad, 72.1%. La profesionalidad, 71.4%. La fiabilidad, 69.1%. El tiempo de respuesta, 65.3%. Los elementos tangibles, en 82%. Y la satisfacción general con la calidad de la atención y el servicio estaba en 72.1%. O sea que tú supiste que no nos iban a dar ninguna carta compromiso. Sí. Y ahora, ¿cómo estamos? Entonces, después de todo el trabajo que nosotros hemos hecho, hemos subido significativamente. Por ejemplo, la calificación de la calidad de los servicios prestados ahora está en 86%. Excelente. En cuanto a la amabilidad, estamos en 94.2%. Excelente. ¡Epa! En cuanto a profesionalidad, en 92.8%. La fiabilidad, en 92%. Los elementos tangibles, en 94%. Y la valoración general de la satisfacción con la calidad de la atención y el servicio está en 87.8%. O sea que en todos los elementos superamos el 95% que era requerido. Y ya desde noviembre del 2022, nosotros tenemos nuestra carta compromiso al ciudadano. Ya nos han hecho dos auditorías. El MAP de las dos hemos salido muy exitosamente. Ellos han validado toda la forma en que manejamos el contacto con el cliente, la respuesta y validar que ese cliente se sienta bien. Obviamente, esta encuesta se hace solamente a los clientes que son atendidos por EDESUR Dominicana en un periodo de tiempo específico. O sea, por ejemplo, cada mes se evalúan los clientes que fueron atendidos el mes pasado. Y así sucesivamente para ver realmente cómo estamos. Sí, importante conocer esa retroalimentación de los clientes porque a veces uno va en una dirección. Pero si no medimos, no sabemos si realmente vamos por la ruta indicada. Y esto es un logro de la actual administración que no solamente en palabras, sino con los hechos, con firmas medibles de credibilidad a nivel ya regional, como es la CIER, que hace un muestreo, no solamente en República Dominicana, sino en toda la región, de cómo va el servicio tan sensible como la electricidad. Definitivamente que eso es cambio. Así mismo es. Así mismo es. Y una de nuestras principales preocupaciones también, desde siempre fue la estandarización de la experiencia de servicio. O sea, que si tú vas a la oficina de ASWA, te digan lo mismo que si fuiste a la de Barahona, que si fuiste a la de Santo Domingo, que si fuiste a la de Baní, que si fuiste a la de San Cristóbal. Porque la realidad es que lo que veíamos al inicio era que éramos como si fuéramos islas. Cada quien tenía su propio... No había coherencia. Su librito. Dilo como es. No había coherencia. No, es que cada quien tenía su librito. Tú ibas a contratarte y había una gente que te decía, dije, no, para usted contratarse tiene que traerme la foto del contador de su vecino. Cuando yo vi eso, yo dije, ¿cómo fue? ¿En qué parte de la ley te dice a ti que como requisito de contratación tú tienes que traer la foto del contador? Y es verdad, porque eso yo lo viví años atrás. Y eso fue una lucha. Nosotros romper con esa práctica y esa costumbre. O sea, que hay un cambio de cultura en el de Sur Dominicana. Claro, totalmente. Y nosotros lo que hicimos fue que implementamos algo que llamamos la guía de servicio amable y profesional, que es una estandarización desde el saludo. O sea, que a ti te saluden y te reciban igual en todas las oficinas. ¿Y cómo dicen esos agentes cuando uno va de Sur Dominicana? ¿Cómo reciben a uno? Buenos días, mi nombre es Fulano de Tal. Bienvenido a Sur Dominicana. Con una hermosa sonrisa. Claro. Mirando el rostro del cliente. Y hacemos un proceso de conversación, ¿verdad? Que permita ilvanar y despedirme también de la misma manera. Entonces, con eso lo que buscamos es que la gente se sienta confiado y tranquilo de asistir a cualquier oficina. Porque muchas veces la gente dice, ah, que la oficina de Naco es la principal. No, señores, de Sur no tiene oficina principal. Todas las oficinas de Sur son iguales. No tienen diferente categoría. Y que la oficina de Rómulo es de mayor nivel que la de la feria. No, es la misma oficina, usted va a recibir los mismos servicios, se le da la misma respuesta. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, sin duda es un tremendo avance, ¿verdad? Que sí, en este proceso de estandarización en los servicios que ofrece Edesur Dominicana de cara al cliente, a la esencia de Edesur Dominicana. Y quisiera también, Margarita, que nos hablara brevemente porque uno se pone a hablar con usted y se nos va el tiempo. Pero hablamos de esta experiencia al cliente. Hablamos del cliente externo, ¿verdad? Al cliente per se. Pero quisiera que habláramos rápidamente de ese proceso de capacitación que se ha vivido en Edesur Dominicana, pero ya con los clientes internos, es decir, con los colaboradores de Edesur Dominicana. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuáles logros tenemos en ese sentido? ¿Qué se ha hecho? Porque si bien es cierto que para usted brindar un buen servicio, usted tiene que capacitar a sus colaboradores de manera correcta. Y ya usted nos ha hablado un poquito en cuanto a eso. Mira, nosotros hemos capacitado desde nuestra gerencia a 1,059 colaboradores del área comercial. O sea, nosotros hemos entrenado gente a todos los niveles de la estructura comercial, porque como les dije, nosotros tenemos el programa de formación integral que le llamamos a ese primer programa que dura esos primeros 10 días. Luego tenemos otro programa que fue el que hicimos de cultura de servicio de Edesur Leal, que fue ese proceso de evangelización que nosotros hicimos recorriendo toda el área de concesión desde Edesur Dominicana cuando hicimos el lanzamiento de servicio leal como filosofía de servicio, valga la redundancia. Tenemos también otro entrenamiento que se llama gestión de equipos productivos enfocado en los directores, perdón, en los encargados de oficina y supervisores de las oficinas comerciales. Tenemos liderazgo para una cultura leal que ya va enfocado en los directores, los gerentes y los coordinadores. Tenemos un entrenamiento que se llama gestión de emociones en la cultura leal, que es para entrenar a los agentes en cómo manejar a esos clientes que llegan con una situación de frustración y de emoción un poco fuerte en la oficina, cómo manejarlo, porque ustedes saben que hay veces que cuando uno llega, la reacción del otro es ponerse más para arriba. Margarita, me llamó la atención ahora, hace un momentito acabas de hablar de ese programa en cuanto a capacitación para directores y supe que hace un tiempo ustedes enviaron a gerentes y a directores a oficinas comerciales. Sí, claro. Eso fue una parte fundamental del proceso donde nosotros mandamos no solamente a los gerentes del área comercial, sino a todos los directores y todos los gerentes de todas las áreas de la empresa, se les asignó un día para estar adentro de las oficinas comerciales, recibiendo a los clientes, escuchando a los clientes. Entonces, ¿qué buscábamos con eso? Que toda la empresa se entendiera que nuestro eje y nuestro centro es el cliente. Entonces, ahí ellos pudieron escuchar cuáles son las problemáticas que tienen los clientes y a partir de eso poder entender que aunque usted sea la gerente de compra, por así decirlo, su trabajo tiene un impacto en el servicio, porque si yo no tengo con qué trabajar, no puedo ofrecer el servicio. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita para todos. Los clientes se sintieron sumamente bien porque entonces también le llevaban unos chocolates. ¡Huepa! Pero bien ahí. Margarita, de verdad que es increíble la transformación que se impulsa en el sur dominicana con el cambio de cultura a lo interno que se refleja a lo externo y no es solamente en teoría, sino que hay estudios de fondo por organismos acreditados como la CIER, que es una institución regional que mide no solamente en República Dominicana, sino en otras naciones. Y se está viendo el cambio de cultura, realmente una de las líneas de acción de la actual administración que lidera Milton Morrison. Te agradecemos, Margarita, por estar con nosotros en este día 23, en la víspera de Nochebuena. Tú eres madre y tienes muchísimas cosas que hacer. Así es que definitivamente ha sido increíble compartir contigo aquí en Edesur en la radio y llevar esas buenas nuevas a nuestros clientes. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que pasen una muy feliz Navidad y una noche buena en compañía de sus familiares. Y se va a repetir esa visita. Se va a repetir. Bueno, nos vamos a la pausa. ¡Gracias!